Muy buenas en Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Mirage, continuamos la historia de Asim, hemos completado nuestro segundo encargo y vamos a hablar con Fulat, vamos a dirigirnos al escondite. Vamos, vamos. Ahí. Eso es. Cuando al gato llamas, el gato llega. Y aquí está. Ah, acércate despacio, muy despacio, para que el gato no te destroce. La pluma ensangrentada. Has cumplido tu palabra. Wasif ha muerto. Quienes conozcan la nueva me conocerán a mí. Lamento que no pudiéramos salvar a Bessie. Era un hombre valiente. Ya estarán narrando su historia por todo Bagdad. Liberará a más personas en muerte que en vida. La libertad tiene un precio. La única duda es si lo tendremos que pagar. Bessie lo hizo orgulloso. Tengo mucho que hacer. Os desearía la paz a los dos. Pero sabemos que no está en vuestro futuro. Ni en el mío. Temo que Ali tenga razón. Ahora nada detendrá a su rebelión. Quizá nada deba hacerlo. Con las cosas que dice. En la guarnición vimos a Wasif discutir con el gobernador Mohamed Ibn Tahir. ¿Mohamed? Qué raro. Lo vigilaré de cerca. Hará Kalajikan. En la línea es trigo limpio. Estoy diciéndolo un tiempo. Pero es que cada vez que la contestación queda es más rara. Ese era más sensato. Rango cansado, novicio. Rango cansado, novicio. Rango cansado, novicio. TALÓN DE CONTRATOS. Los contratos de las facciones de Bagdad se publican en este talón. Atender a sus suscriptores es una buena forma de ganarse su favor. Tienes más información sobre las tres facciones de Bagdad en el Códice. Los contratos que aceptes se aparecerán como detalles en el menú de investigación. El traficante de armas. Dicen las recompensas. El traficante de armas. Dicen las recompensas. Las veo complicadas, eh. No suelen ningún daño. Vamos a ver la investigación. ¿Nihal será un objetivo? ¿Qué hace Nihal ahí? La Guardia de los Ocultos. Nuestro contín en el Distrito de los Mercaderes. Reúnete con Rebeca en la Guardia de los Cargas. Vamos a ver eso. Está muy lejos. Vamos. La restryibilidad. Se parece que sí que está restricido. Lo hemos hecho ya a varias. No lo hemos hecho una vez. No, no, no. No, no. Si no, no. No podré mejorar nada en el sastre ni en la armería, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rebeca ha expuesto un distrito mancillado por la corrupción, más que de costumbre Dicen que los oficiales acosan con impunidad y que retienen toda la mercancía Creemos que alguien tiene sometido el distrito A ver si lo adivino, la orden Va a celebrarse una subasta, el deirat al mal Una exhibición de túnicas de seda luciendo su vajilla de oro Lo esperable, pero se entra con invitación Es probable que uno de los objetivos acuda Consigo un pase para la subasta y descubro quién está tras esto ¡Mumtash! Lo pillas todo al vuelo ¿Te cuesta seguir el ritmo? Tal vez encontremos pistas y rastreamos el problema hasta su ojo Puedo enseñarte dónde se cuece todo Estaré fuera cuando estés listo No me acuerdo de la historia de Asim De... De su familia La botánica Vamos Maestra ¿Estás listo, Basim? Karg nos espera Estoy listo Vámonos Sígueme ¿Creíste alguna vez que volverías aquí? ¿A Karg? No Pasé gran parte de mi infancia en estas calles con la única compañía de ratas y cucarachas Algún recuerdo es bueno La mayoría malos Los recuerdos solo son una distracción La orden ha propagado su influencia hasta el menor recoveco de Bagdad Y la ha convertido en su granja Eso cambiará La responsabilidad que descansa sobre nuestros hombros es grande La orden emponzoña a Karg Y solo nosotros podemos evitarlo ¿Qué tal se adapta Rebeca a Karg? No es amiga de la política Pero tiene que cumplir su misión Karg es un gusto adquirido Mercaderes compitiendo salvajemente entre sí Sus habitantes se pierden de buen grado en su paraíso artificial Un paraíso solo al alcance de los más acaudalados Y a menudo corruptos E en la odio que se mildice Donó que subió Teachers Vamos a ver más Nomás 12 Las temas de las 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 leyes De hecho, no lo si клio Dual sea Os帯 Ven, ya casi estamos. Tenía que ir colgado. No es el corte. ¿Qué se agacha? Karg te recibe de nuevo. Ah, el olor a especias aún impregna el aire. La primera vez que se gaste una vida, ¿qué sentiste? Apenas lo recuerdo. Fue la de un hombre que conocía bien, antes de esto. Antes de los ocultos. ¿En verdad no lo recuerdas? Mis recuerdos están enterrados a su lado. Me negué a que su muerte me acechase, del mismo modo que su aliento me acechaba en vida. No me voy a dejar definir por el pasado. Por eso ahora, no me considero la hija de nadie. Si no aplacamos nuestra tormenta interior durante la vigilia, se nos lleva en sueños. Como tú. Y tu genio. Ahora, el zoco. Como dijo Rebeca, hace poco entraron en tropelo en los guardias, rompiendo botellas y cajones. ¿Qué provocó esa agresión? Lo averiguaremos. También dicen que están requisando artículos de importación de la Ruta del Este. ¿La Ruta del Este? Creo que sé quién puede ayudarnos. Hace una eternidad, pero con algo de suerte aún seguirá en activo. Me alegraría volver a verlo. La nostalgia puede empañar el presente, Basim. Lo sé. Sé que nada permanece inmóvil. ¿Este sitio? Ha pasado mucho tiempo. Me pregunto qué habrá cambiado por aquí. Podría visitar primero a un viejo amigo. ¿Tienes comerciante? Me alegro de verte. Qué bien verte. ¿Qué me ofreces hoy? Hay para mirar, te lo aseguro. Vamos a contemplar. ¿Tienes? Sabia elección. ¿Tienes equipo que reparar? Indumentaria de un mercador llegado del lejano oriente. Muy versátil. Se lo puedo vender todo esto. ¿Ya estaría todo? Hasta la vista. Cuídate. Pasadilla. Pasadilla. Tenemos... Un punto. No podemos hacer nada. Investigación. Un viejo amigo. Puede que mi viejo amigo sepa algo sobre las confiscas. Hemos quitado el... Un punto 222. Es soldados ni nada aquí, ¿no? Bien. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué pasa a ti? Perdón. ¿Qué pasa? ¿Todos hacen ataque a rojo? ¿Tú destino está sellado? ¿Te estás cagando ya? ¿Esta qué es, tío? No te escapará. No te nos escapará. Uy, uy, uy. ¿Te pillé? Te pillé. Ahora vas a morir. Bien, todo lo ha salvado Esos tíos tenían algo aquí, ¿no? Hay que tener un tesoro o algo Hay un maldito bárbaro Godovia y huércate Mmm... Un resto no tiene Within ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, sin quererlo. ¡Maldito Luciano! ¡Maldito Luciano! ¡Maldito Luciano! ¡Mentiras! ¿Qué fragante infusión tienes hoy para mí, Kong? Hasta que Luca no me devuelva la caja ninguna. Si has venido a comprar té, puedo recomendarte varios. ¡Kong! Soy yo, Basim. ¿Ah, Nishishuya? ¿Quién? ¿Basim? No soy idiota. Todo el mundo dice ser conocido mío. Respóndeme. ¿Qué té le gustaba a mi Basim? Jengibre con algo de cúrcuma. Error. Basim no soporta el té. ¡Guau, Basim! Gorrión, mírate, vestido de punta en blanco. Ven, ven, acompáñame a mi puesto y dejemos a este hombre vil. Cuéntame, Gorrión, ¿a qué te has dedicado estos años? ¡Madre mía! He ido de aquí para allá. Tenía que dejar Bagdad una temporada. ¡Ah, la juventud! Háblame de ti, Kong. ¿Qué has estado haciendo estos años? Lo que mejor se me da, ganar dinero. Últimamente con dificultad, eso sí. Los guardias están en alerta máxima y ese mercader griego le ha cogido el gusto a denunciarme a la primera de cambio. Sé que espera que muera de inanición, lo siento en mis adentros, o aún peor, que cierre mi negocio. ¡Ah, pero ahora estás aquí, Gorrión! ¿Te acuerdas de la buena pareja que hacíamos? Échale una mano a un amigo por los viejos tiempos. ¡Ah, por los viejos tiempos! Pero después tengo que hablar contigo. Yo también necesito pedirte algo. Por supuesto, cuando recuperes la apreciada caja de hojas que me han confiscado. Debe de estar por allí, donde los guardias andando. De acuerdo. Pero luego tengo que pedirte algo. Sí, sí, por supuesto. Recupero la hoja de ti, Kong. No hay cuidado donde hay guardias y demás. aquí es donde he estado no? si no hay guardias ya no existen esa parece la caja de hojas de Kong la caja parece intacta Kong se llevará una alegría bueno, hemos hecho la pena antes, no? mis hojas, bendito seas gorrión donde te la dejo? ven, ven, déjala aquí Basim sigue sin defraudar, muchas gracias gorrión ¿de dónde son? ¿de la India? no, estas me han llegado de China en Dalí, mi ciudad natal, se produce el mejor té también importo de la India, incluso de Persia estás prosperando, Kong primero Karg, luego el mundo voy a vender mi producto en la gran subasta ¿has oído hablar de ella? el Dairat al mal sí, busco la forma de entrar ¿por qué? ¿qué asuntos te traes entre manos, gorrión? ¿por qué no me lo cuentas? con lo bien que trabajábamos antes el tipo de asunto que podría meterte en un buen lío ¿crees que podrías colarme en la subasta? ah, ese es mi Basim siempre con sus secretos pero no hagas el tonto, ¿entendido? Karg es mucho más peligroso que antes la subasta es un evento muy exclusivo no es fácil entrar podría ayudarte, gorrión pero tengo que pedirte algo antes ¿más? fíjate en esto bloqueado los guardias interceptan todo lo que llega por el río y por los caminos es como si acataran órdenes de alguien de los de arriba últimamente ni siquiera aceptan mis sobornos deben de estar buscando algo ¿un objeto o algo? cualquier tontada a saber, pero me están arruinando el negocio eso es así ahora solo vendo aguachirle de hierbas dicen que guardan todo lo confiscado en el almacén del práctico del puerto muy vigilado al este de aquí deja que lo adivine quieres que te ayude a recuperar el género a cambio de acceso a la subasta el almacén está decorado con estandartes y tiene grúas alrededor mis artículos a cambio de acceso a la subasta ¿hay trato? hay trato, claro eh, tú el amigo de Kong tengo algo que a lo mejor te interesa acércate más ¿qué puedo hacer por ti? más bien, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿te dijo Kong que entrases en un almacén? dime lo que tengas que decir ese Kong siempre tentando a la suerte pues hoy va a tenerla porque resulta que sé dónde está solo te pido una cosa joder, aquí todo el mundo pide cosas no tengo problema bien, me lo pensaré estaré aquí si cambias de idea almacén de comisos encuentra almacén no tenemos una pista de dónde puede ser ¿se puede ser aquí? ¿no? la entrada hecha aquí esa tiene no la voy a pagar encima pide una emblema de eso soldado, soldado mucho soldado enséñamelo todo que una atalaya ¿eh? pasa la atalaya pasa la atalaya ¿qué onda de lipa acá? los cuartos me han visto no han dicho nada y la gente ve y me quiere decir ¿eh? guardia ven ahora mismo el proscrito está aquí qué vatos, tío no llegas, tío, a la ventana esa restricción callaré dios aquí está la atalaya, tío aquí vamos, se pone venga calancita dame tu mirada en Kirú y como encuentro el palacio el edificio ese de la recomiso ¿verdad? ¿verdad aquí? Podría ser, ¿no? ¿Quién está aquí? Él me ha hecho al lado de la puerta Pero está esta otra puerta, mira Oscar, también Investigación ¿Qué pensáis? No hagas nada Aquí no te queremos ¡Ah! Ya sabe A ver, está cerca de la puerta este de carga, se dirige hacia Bagdad, ¿cuál es la puerta? Muerto de las granadas, será esta de aquí arriba. ¡Chaca! ¡Eso es, Chaca! ¡Rata! ¿Qué estás tramando? ¡Sí! ¡Muy bueno! ¿Te cansas? ¡Muy bueno! ¡No bajes la muñeca! ¡Voy! Ya, me matan. Eso no es tarde. Ahi, oh! A dormir. No te muevas. 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 ¿Es alguien? No te muevas. 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 No. Hay demasiado peligro, Enkidu. No te muevas. 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 ahora no sé si es la puerta esta de aquí de fuera de Tabic, la puerta de esa arquilla o está hablando de esta puerta de aquí aquí se va a chagar todo el mundo salto ahí, esa cara me suena ah 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 es un pavio este es un pavio es un pavio este Suelta, gila todos mis pasos. Sería bueno que alguien atrajera su atención. Ve, Enkid. No tengo ni idea, eh. Asegurua. Asegurua. ¿Qué es eso, no? Joder, voy a estar un poquito más despistas, tío. Joder, voy a estar un poquito más despistas. Joder, voy a estar un poquito más despistas. Joder, voy a estar un poquito más despistas. Vamos al punto S204. Está cerca de la puerta este de acá. La puerta este, a ver, la de esa arquilla y está esta. Una zona con grúas. ¿Qué es esto que es? Vale, vamos a hacer una ruta. Vamos a ir al 1 y al 3. Si no es ni el 1 ni el 3, pues... Tendré que seguir investigando y pasar por el lado del pavo este y... y pagarle. Fuera de aquí. Vamos a ir. Está acabada. Debería haber pagado cuando la amenazaron la primera vez. ¿Acaso la culpa? ¡Todo está destrozado! ¡Esos guardias no tienen compasión! El 1 y el 3. Está de gruas. ¿Qué ves? Esa era ella. Perdón, Nenguido. He sido descuidado. Mirámos esta olla. Esa es el espallero. Ahora vas a morir. Para ya, diablo. Agua. Eres un bastardo ingenioso, ¿no? Bueno, aquí no es eso. Qué mal momento. ¡Eso será rápido! ¡Arte! Como un bicho rastrero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos rueal! ¡Şegas! ¡Vamos a la batalla! ¿Por qué no? espera tu compañero ha matado es que esto es una llave no quedas puedes descansar es grande tendría la llave es que no puede haber paz no me engañas eres el proscrito guardia por aquí se va abocada Ayuda, hay que llevar al asesino a la familia. ¿Te atreves a mostrar tu cara? ¡Llamar a la puta! Adiós. ¿Dónde llega el relevo? Nunca llegará. ¡No me jodas, tío! No vine aquí para nada. Mejor que ande conmigo. ¡Maldito! ¡Apatamos a alguien! Enkidu ya tiene paso franco. Aquí no era. Un tío siempre ahí, ¿no? Espera, ya que sí que estaba a multa. Vale Y uno ha sido al todo Y el otro no puedo Semblema de mercader El uno no era No, igual Bien Buen perdido, eh Vamos a hacer los polleros Portal a Granadas Monastía de las Vírgenes Dalí Babá Bazar Por no pegar la luca Este Chive A ver el mapa El mapa del pavo este A ver bien el mapa del tío, ¿no? Que venía a ver Eso es un cementerio Y el mapa del pavo este Por eso están allí, pero yo no creo que sea ¿No? Voy al tirador Mucho soldado aquí Está muy lejos eso Puerta oeste, no puerta oeste Vamos hacia aquí, pero va a ser el último Vamos a ver este capítulo Otelito Será mejor actuar en la sombra Debo seguir oculto No dejéis que huya Niños Si me sigue el tío, eso me va a sacar una Darla también Tomar de sin extraña No, 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 no No, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Ni idea Debo hacer sí o sí lo de la muna del Pau este ¿Qué está cerca? No está lejos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No puedes tomar lo que se te antoje, ladrón. Hora de irse. Los hombres han olvidado caminar por la senda de los justos. ¿A qué viene eso? Dios te maldiga, no hay respeto por la ley. Ideada, ¿eh? ¡Los jóvenes de hoy! Pues no lo sé, lo vamos a dejar aquí. Estamos bastante perdidos, ¿eh? ¡Uf! Hay soldados. ¡No! 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 Y la gente como ella llevan generaciones... ¡Exup! ¡Has ganado una visita a las manborras de la ciudad! ¡Acaba de matar! ¡Ayuda! ¡Dios, ten piedad! ¡Eh, Katara! ¡Pagarás por ello! ¡Ladrón! ¡Uf! ¿Dónde me escondo? ¡Un lado! ¡Ah! 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 Vamos a entrar ahí! ¡Mmm! ¡Ah! 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 Estamos en el otro lado! Estás las vasijas. Estas vasijas son grandes. Tienes unas pequeñas para cogerlas, ¿eh? Las vasijas son grandes. Tienes unas pequeñas para cogerlas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Jujujujuu! ¡Suscríbete! ¡La ley está para cumplirla! ¡Muardia, castiga a éste! ¡Grac la arma al guarda! ¡Dese por aquí! ¡Está aquí! ¡Suscríbete! ¡Me he quedado así, hijo! ¡Necesita emblema mercader! ¡No hay que elegir! ¡Vámonos! ¡No hay queologists! устить pelú ¡No hay que hacerte independent sıra! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos acá! ¡Tu maldita te sopas! ¿Estás ahora? ¡Para un enemigo!? ¡Para unstage! bueno lo vamos a dejar aquí gente no he dado con el paradero de de la de Kohn el sitio este que retienen la mercancía seguiremos investigando la verdad es que no entiendo donde puede estar espero que os haya gustado este video un médico que va más que nada a eliminar enemigos hay que investigar un poco la ciudad pero no lo que pasa nos vemos en el próximo hasta pronto que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video